Muy buenas chavales, de Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy por fin, después de 3 días tarde que llevo Vamos a hacer el desmontando mitos de cero Vamos a ver que es lo que puede hacer este personaje Vamos a desmontar cositas que la gente cree que si pero luego va a ser que no Vamos a desmontar cositas, hemos dicho a corroborar cosas que dice la gente que es Pero obviamente también es Así que vamos allá El primero de ellos, puede One Might parar y destruir lo que viene siendo los Argus La habilidad de cero, pues vamos a verlo Vamos a ponerlo por ejemplo por aquí Vamos a ver que lo para y en el momento que lo pare Explota, aunque ha explotado y podemos seguir utilizándolo Vale, no tendríamos la cámara porque en ese momento está como desactivada Pero luego, si está activada ¿Por qué se activa? Mejor dicho, ¿por qué podemos ver esta cámara una vez está plantada en el suelo y no en el viaje? Pues como he dicho, porque tiene que estar en una superficie Vale, da igual como es la superficie pero tiene que estar puesto en la superficie para poder utilizarla A la pregunta de Caramelo Bueno, ya sabemos que la cámara en sí hace daño tal y cual Hace 5 daños si le pegas a alguien Pero si le pegamos con la camarita realmente en toda la boca a alguien Pues le haremos más del mismo, ¿vale? También le vamos a quitar otros 5 de vida, ¿vale? Tanto si le tiramos esa cámara a la cara, ese Argus a la cara Como si le pegamos con el láser vamos a quitarle un total de 5 de vida, ¿vale? Es así de sencillo Ya sabemos o deberíamos saber que este personaje puede atravesar tanto paredes normales como reforzadas Pero, ¿y si esa pared o suelo o lo que sea está reforzado y además está inhibido? ¿Vale? ¿Qué pasa si una pared está inhibida? Pues en este caso lo que suponemos, ¿vale? Que en el momento que la tenemos no vamos a poder utilizarlo porque está inhibido, ¿vale? Y hasta que no rompamos ese mute como cualquier otro dispositivo, ¿vale? En este caso, esta ha sido una pregunta que mucha gente me la ha hecho, ¿vale? El tema de caramelo, si está inhibido funciona igual o como que va aparte Lo podrían haber hecho así como algo especial, algo en plan de super espía Que pudiese funcionar aunque estuviese inhibido Pero en este caso no, ¿vale? No funciona si está inhibido En el momento que el mute se rompe se sigue pudiendo utilizar, ¿vale? Tanto dentro como fuera, ¿vale? Bien, esta es una pregunta que si te digo la verdad Nunca me la he preguntado, la verdad Pero vosotros, la verdad es que sí Os la habéis preguntado y mucho ¿Qué pasa si la cámara de Argus, ¿vale? La pones en una cámara normal o en una cámara antibalas Si te digo la verdad, no sé qué pasará Creo que en ambas la cámara va a caerse Es decir, la cámara de Argus se caerá Así que vamos a probar lo primero en esta de aquí, en la normal Vale, pues sí, se ha caído, ¿vale? ¿Por qué pensaba y creía que iba a pasar esto? Porque, como he dicho al principio, ¿vale? Nada más empezar Esto para que se active tiene que aferrarse a una superficie Como esto realmente no es una superficie del mapa Sino que más bien es como un accesorio Un dispositivo externo Pues como que va a rebotar y se va a caer siempre a otro lado Y entonces ahí sí que se va a poder utilizar, a ver Sí, rebota A ver, ¿podemos hacerlo en plan con ángulo así, todo guay? Más o menos sí, pero no ¿Dónde ha ido? Se ha clavado, ¿qué cojones? ¿What? ¡Hola! Se ha puesto ahí ¿Qué cojones? ¿Pero qué demonios? Vamos a hacer más pruebas Para todos aquellos que se preguntan en caramelo ¿Dónde se te pueden enviar estas preguntas? Normalmente lo hago en un vídeo de YouTube Vale, donde, por ejemplo, así está el personaje Pues ahí digo Oye, gente, enviadme o dejadme aquí en los comentarios ¿Cuál queréis que sea el desmontando? Y además también lo hago por Instagram, ¿vale? El mismo día que hago el desmontando mitos Pues os pregunto por la mañana Vale, por la mañana en Instagram, ¿vale? Creo que si lo ponemos en este lado de la pared Sí que se va a quedar, a ver No, tío No tiene mucho sentido Porque antes se ha fijado y ahora no No Es un poco random, ¿eh, gente? Es muy random, ¿eh? Es muy random A ver Porque yo pensaba, digo, vale Entonces que ha atravesado el cristal Y se ha pegado en la pared Porque de hecho es como se ha pegado, ¿vale? Así Pero no No, qué extraño, tío Es raro todo, ¿no? No, pues es raro Y semos, gente Esto es más random que nada Parece ser que hay veces que sí Que se pega, mejor dicho Atraviesa la cámara Pero justo este lateral de aquí Hay un pequeño píxel Donde no contempla, digamos, la cámara Y solo es pared Así que, pues, pues, pues vaya Un poco F este desmontando Pero un tanto extraño Otras muchas preguntas Han sido del palo caramelo ¿Puede atravesar la cámara el espejo de mira? Pues digo, la verdad, no lo creo Por el mero hecho de También el tema del cristal De antes y etc, etc Lo que creo que va a pasar es que va a rebotar Vale, voy a poner uno justo en el cristal Ah, pues sí Hostias Pues aquí me ha quedado anodadado Estoy de verdad Pensaba que al no ser una superficie Igual que antes No se iba a poner así Pero sí, sí, sí Qué extraño esto Esto me parece súper extraño A ver A ver, se podrá ver igualmente Me imagino, ¿no? Vale, este sí Y este es en la mira A ver, esto lógico Igual no tiene tampoco muchas ¿Por qué? Porque se acerca un tío Y encima de esto Que es transparente Coge y lo rompe Lo más seguro sería Hacer una esquinita Para que la persona no lo viese Pero, joe Me estoy quedando bastante Impresionado, ¿eh? Yo es que me guío Por la lógica ¿Vale? Y al igual que pensaba Joder Que esto no iba a poder atravesar El espejo de mira ¿Vale? Porque es así Vamos a ver también Si podemos hacerlo Con la cámara en sí ¿Vale? Vamos a poner la cámara Y a ver si puede atravesar La mira Yo creo que no, ¿eh? Vamos a ponerlo justo Aquí Voy a ponerme justo en este lateral A ver si me puede atravesar ¿Vale? Yo creo que tampoco se podrá Pero bueno, eso es la lógica Vale, no, digo Te vas flipando ya Digo, igual me da No, no, no me da ¿Vale, gente? No me da Vale El cristal de mira es irrompible O al menos eso Eso creía Porque ahora mismo es irrompible Pero esto lo ha atravesado El cristal es irrompible Bla, bla, bla Pero bueno Luego llega aquí el amigo Y lo atravesa Pero ahora bien Estaba pensando ¿Vale? Que si hago Justo esto de aquí ¿Vale? De poner una cámara Digamos una cámara Algus En este sitio ¿Vosotros creéis que yo podré Romper la botellita? Pues sí Tal cual Acabamos de descubrir aquí Un pedazo de truco Madre mía, mi gente Y encima la cámara Sigue siendo operativa Porque la cámara Al romperse el cristal A la superficie donde estaba Pues se cae Una locura ¿Vale? Esto va a ser un pequeño trick Aquí que podemos hacer De hecho, como veis Se ve como por dentro ¿Vale? Es normal Pero bueno Desde dentro Vais a ver que Podemos Romperlo Maravilloso Maravillosa jugada Caramelo Madre mía Vaya En verdad es una chitada Parece que no Pero Un cristal irrompible Que lo atraviesa un arpón ¿Por qué? Porque yo lo Me parecía bastante raro, gente Pero no sé Si un escudo es irrompible Para absolutamente Todas las armas Y todos Literalmente todos los dispositivos Que ahora venga un personaje Con una cámara Y esa cámara Atrevese la mira Un poco extraño También te digo Pero bueno Vamos a por el siguiente ¿Puede la cámara Ponerse encima de un drone? Si, lo he visto Bastante absurdo La pregunta Pero a la vez Me ha hecho mucha gracia ¿Por qué? Porque va a ser un poco Como Rayo McQueen ¿Sabes? Yo creo que no se va a poder Pero Vamos a ver No, no se puede Vale, vale Es que igual Me voy a quedar flipado ¿Eh, gente? Porque digo Igual esto es como un poco No sé Cámara espía Pero al 100% Un coche espía Porque claro Tú vas con el drone Andando Pero tu compañero Puede ir viendo Lo que pasa detrás tuya Con la cámara ¿Sabes? ¿Rebota también En los dispositivos enemigos Como por ejemplo Un drone de eco? Estaremos En este caso Probando la ingeniería humana ¿Podremos hackear el drone? No lo creo La verdad Yo creo que va a rebotar No creo que se pegue Sinceramente A ver Vale, rebota Y esto que está en el techo Pegado Vale, va a rebotar siempre Me lo intuía Pero ya hemos visto hoy Que aquí la intuición Es lo de menos No, rebota siempre Uy, estaría muy guapo Que se pudiera poner encima Y todo pegado, ¿eh? Pero nada Rebota siempre, gente Rebota siempre Una pena Pero lo dicho El tema de la lógica La usamos Pero aquí De lógica Sería que la atravesara No, pero no Así no es, gente Pasamos al siguiente ¿Qué pasa con la cámara de cero? Tira por ahí la cámara de cero Y mira a ver si me puedes Bueno, si me rematas Porque literalmente Ahora mismo tengo cero de vida Yo pienso que sí Que si me pegas con la cámara Me deberías matar Bueno, tanto a mí Como a cualquier herido, ¿vale? ¿Me ha dado? Yo creo No sé si me ha dado Pero vamos a probar el siguiente Yo creo que sí me ha dado, ¿eh? Pero parece ser que no No, me está dando Pero no me mata Qué extraño, ¿no? Me ha contener la hemorragia A ver Tercera cámara Pues no No me remata Corre, amigo Corre, corre Y morí Pues no Parece ser que no, gente Me ha pegado con los tres Y no me ha matado Me ha dado con los tres, ¿verdad? Efectivamente Vale, pues no lo mata Pues fíjate Un mito desmontado Pasemos al escudo de Goyo Me imagino que sí Bueno, de hecho sé que sí Porque Bikini lo estuvo haciendo Para un vídeo, ¿vale? Así que sí Lo sé perfectamente Esto por aquí De hecho lo hizo en nuestra partida Para que vosotros lo sepáis Y sí, en principio Con esto se debería romper Tanto las camaritas, ¿vale? O sea, tanto los dispositivos Normales y corrientes Como... Ahí tenemos eso, ¿vale? De hecho me voy a alejar un poquito ¿Vale? De hecho así fue como lo mató Así que sí También rompe, como habéis visto El escudo de... Me ha dicho El cristal de mira Si le pega la bombona Estalla, etc, etc, ¿vale? Y aprovechado en este momento También había más preguntas Como por ejemplo ¿Puede la cámara de Argus? Me ha dicho La cámara de cero Argus romper La cámara de maestro La rompe si tiene el escudo abierto, ¿vale? Me ha dicho, perdón La torreta abierta Si no, no lo hace nada, ¿vale? Porque hay mucha gente Que lo está como Asemejando al láser que tiene O al táser que tiene Twitch El tron de Twitch Y no, no es el mismo ¿Vale? Este es un láser-táser Un tanto diferente Por lo que no A una cámara de maestro No le hace nada A no ser que tenga El escudo abierto Que entonces si le pega Como todo Lo rompe, ¿vale? Pero ni lo inhibe Ni la rompe Ni nada Con el escudo normal y corriente De la torreta de maestro, ¿vale? Para ir finalizando Vamos a ver unas últimas ¿Qué pasa si ponemos una cámara En una barricada De una puerta o ventana Y luego esa la rompemos, ¿vale? En este momento vais a ver Que podemos ver perfectamente Por la cámara, ¿vale? Tanto adelante como atrás Si la rompemos Lo que va a pasar Es que simplemente se va a caer ¿Vale? En el momento que se cae Pues se pega en otra superficie Y ya está ¿Vale? Simplemente eso Aquí no podemos ir hacia abajo Porque ha justo caído En esta zona Y abajo no hay absolutamente Nada en el mapa Así que lo que pasa Cuando pones esto Una barricada Y luego rompes esa barricada Sin que rompas al menos El Argus, ¿vale? Es que simplemente se cae Puede atravesar Los cristales del avión Pues teniendo en cuenta Que ha atravesado Los cristales de mira Supongo que sí Pues sí, la verdad ¿Será para adentro solo? Ah, no Fíjate No los atraviesa Hmm, interesante Vamos a romper esta de aquí Para que lo podáis comprobar Perfectamente En el momento que lo pegamos Al cristal No lo atraviesa ¿Ves? No, no Solo hacia afuera Vaya, vaya, vaya Sin embargo El de mira, sí ¿What? ¿Por qué? Al principio habéis visto Que cuando entra en un rango De One Mile Este lo atrae Y luego, digamos Se cae el suelo de TC Si entra en el rango De una DS de Jager Este lo destruye ¿Vale? Es uno de sus counters ¿Vale? Si tú tiras un Argus O bueno, tiras una cámara de cero Al rango de una DS de Jager ¿Vale? Es decir, a un Jager Pues se rompe sin más ¿Vale? Y luego otra duda Que me ha entrado a mí La verdad Que si no lo sabéis En plan ¿Qué pasa si pones una cámara Encima de otra? Vamos a poner esta Justo encima de la misma Ah, rebotado Vale, pues nada Rebota simplemente Como estáis viendo Y luego ya Por ejemplo Caramelo ¿Puede Mozzi hackearlo? Pues a ver La lógica diría que sí Pero obviamente no ¿Vale? El diseño de Mozzi Está hecho para solamente Hackear drones Aunque esto sea como una especie De cámara Drone extraño Pues no puede ¿Vale? Por desgracia no puede Pero la lógica Nos diría que sí Por cierto Como curiosidad Ya para finalizar Aquí tenéis Lo que viene siendo El cuchillo de cero O de Sanfisher ¿Vale? Es un Carambit La verdad es que nos dimos cuenta Cuando estuvimos probando esto En los TS y tal En la alfa Dije Un dato muy curioso Sanfisher o cero Lleva un Carambit Mi gente Vamos a ir a ir Prendernos por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Este desmontando mitos de cero No había mucho más Ya que he estado viendo Bastantes preguntas vuestras Sé que alguna de aquí Ha sido bastante absurda De hecho Para mi gusto lo era Y luego ha sido todo lo contrario Porque ha sido Tío Pues no No hace lo que yo esperaba Que hiciera La verdad Pero bueno Ya sabéis que me gusta Desmontar los mitos Digamos en directo En vivo ¿Vale? Sin saber lo que hacen A cien por cien Es decir Probarlo justo cuando lo voy a hacer Para vosotros ¿Vale? Así ambos nos sorprendemos Fíjate Gracias a eso Pueden salir unas reacciones Bastante curiosotas De hecho me he quedado Un par de veces pillado Diciendo ¿Cómo pasa esto? No debería hacer eso Pero y la lógica ¿Dónde está? ¿Dónde está es lógica? Mi gente Un placer Un verete de 4000 likes Y nada Nos veremos la temporada Que viene con otro Desmontando mito De la personaje esta Que pone unas cosas extrañas Un placer Nos vemos en este vídeo Adiós No debería hacer eso